El Ministerio de Educación continúa dotando de implementos a las instituciones educativas de El Salvador. En esta ocasión, el Complejo Educativo Naciones Unidas del municipio de Cacao Pera recibió 100 pupitres, siendo esta la segunda entrega. Con esta ya son dos entregas. El año pasado, en el mes de octubre, en el aniversario de las Naciones Unidas, nos trajeron 100 pupitres y esta vez me llamaron de nivel central que si esos pupitres que me entregaron eran suficientes, igual yo les dije que necesitaba y entonces me dijeron que si los iba a traer a San Miguel, entonces pues de allá venimos, fuimos a una mañana a cargarlos y pues ya están en el lugar. ¿Cuántos son los que ahora traen? 100, solo que ahorita me faltan 21 que ahorita los van a ir a traer, pero ya están instalados en la sección de donde van a quedar y los compañeros estaban esperando que vinieran, ya tenían listos los alumnos para sacar los que están un poco deteriorados. En el departamento de Morazán, no todos los centros educativos han recibido este tipo de mobiliarios, ante lo que el personal docente y estudiante se muestran felices y agradecidos con el MINED por el apoyo recibido, ya que llega a contribuir a la comodidad de la comunidad estudiantil. No, contentos porque no a todas las instituciones se les beneficia, veía que nosotros estamos siendo beneficiados, pues gracias a Dios y al Ministerio de Educación por tomarnos en consideración nuestras peticiones. ¿Hace cuánto tiempo no cambiaban estos pupitres? Quizás unos 8 años. Y aunque usted mencionaba algo que no es tanto del sí deteriorado, pero había una situación... Es que el problema es que por los niveles que nosotros atendemos, el bachillerato tiene que tener pupitres grandes y tenía sillas pequeñas, mesas pequeñas, y entonces eso hace que algún alumno sea muy alto, se sienta incómodo. En el Complejo Educativo de Naciones Unidas atienden a estudiantes desde Parvularia 4 hasta bachillerato y se enfrentaban a varias problemáticas con el mobiliario, que actualmente ya están resolviendo. Sin embargo, aún hay otros detalles en la infraestructura que esperan pronto sea intervenida. Igual en los ciclos pequeños, por ejemplo, tendríamos casos que la niña es bien alta y le ponen una silla alta y una mesa bajita, entonces queda muy inclinada. Y así, varias razones por las cuales se solicitó. Ahora lo que vamos a hacer con el mobiliario que acabamos de sacar de las secciones es completarles, que queden correctas en las otras secciones. Es decir, si tienen sillas pequeñas, llevarles las sillas del tamaño que les corresponde. ¿Cabe destacar, profesor, que en esta institución atienden de kinder hasta bachillerato? De Parvularia 4 años atendemos hasta segundo año bachillerato general. Es a través de la coordinación entre la Departamental de Educación de Morazán y el MINED que están logrando que en varias instituciones educativas estén transformando el mobiliario con el fin de mejorar la comodidad al momento de recibir el derecho de la educación las nuevas generaciones. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.